Le destapan un hijo secreto a un famoso. Es un escándalo. Iniciamos. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto poderte recibir. Y bueno, ¿cómo pasaste Navidad? Cuéntamelo. Muchos de ustedes me mandaron hermosos mensajes a través de las redes sociales, los cuales agradezco enormemente a través de mi Instagram, a través de mi Facebook, a través de Twitter. Me mandaron mensajes de verdad lindísimos deseándome una feliz Navidad. Yo les deseo lo mismo y multiplicado tres veces, porque sin conocernos muchas de las veces físicamente, a muchos de ustedes sí me los he topado físicamente, pero sin conocernos en vivo, ustedes me mandan una vibra maravillosa, muy bonita. Y entonces eso yo lo tengo que agradecer. Y la única manera de agradecer es estar trabajando, subiendo videos para ustedes, entreteniéndolos lo más que se pueda. Así que muchísimas gracias. Y bueno, tuvimos un regalo de Navidad a todos los faranduleros, porque pues realmente sucedió algo inédito. Después de muchos años de que no viéramos juntos a los integrantes del grupo RBD, de esta telenovela de Rebelde, sucedió que se volvieron a juntar. Cada uno de ellos, por separado, en sus cuentas de redes sociales, subieron la misma fotografía. Esta fotografía que estamos viendo en la pantalla fue subida en seis ocasiones, en seis diferentes perfiles, con miles, miles y miles de likes. Algunos fueron más expresivos en sus mensajes, otros fueron más breves, pero los seis mantenían un sentimiento, y era el sentimiento de reencuentro, el sentimiento de volverse a juntar con la gente que tanto amaste, con la gente que tanto conviviste. En este caso, porque se hicieron una familia los integrantes de RBD. En la más breve de todos los mensajes fue Anaí. Anaí solo escribió para siempre y puso un corazón. Poncho Herrera escribió 11 años después, citando a May. Ese es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar. No es el de los números, ni el de negocio de otros, ni tiene signos de pesos. El reencuentro de los seis. Reencuentro de amigos, más no de intereses. Dulce María escribió Ayer a mi corazón le devolvieron cinco pedacitos que hace 11 años no estaban todos juntos. Que al vernos otra vez a los ojos, solo recuerdas lo increíble y lo malo se olvida. El verdadero reencuentro de seis seres que entregamos todo. Que vivimos una historia única e inolvidable. Estar juntos y todo lo que vivimos nos hizo lo que somos hoy, en todos los aspectos de nuestra vida. Digamos que estamos hechos de nosotros. Gracias, gracias, gracias a cada uno por juntarnos. La energía que se siente estando los seis juntos es muy fuerte. Los quiero con todo mi corazón y como siempre digo, lo verdadero es eterno. Cristian Chávez escribió Seis almas que jamás se separarán 11 años después y el amor sigue intacto. Ese es el verdadero reencuentro. Diciembre 2008, diciembre 2019. RBD Maite Perroni Ese es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar. No es el de los números ni es un negocio de otros. No tiene signos de peso sino el reencuentro de las seis almas que fueron una sola. Y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos porque nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio. Y se compara con nada. Estar y ser genuinamente lo que somos sin otra pretensión más que la de estar y ser lo que fuimos y seguiremos siendo siempre. Fue un regalo de amor máximo directo al corazón. Los amo a cada uno gracias por mis maestros con todo lo que conlleva porque ayer recordé quienes somos cuando estamos juntos. Los amo más que nunca. Christopher Uckerman de otras vidas gracias hermanos y hermanas y arrobó a cada uno de sus excompañeros. Una generación creció con ellos. Una generación verdaderamente fueron felices al ver el reencuentro de sus ídolos. Porque ha habido siempre muchas especulaciones que si fulano no se llevaba con mengano, que si esto, que si aquello. Al final de cuentas, este reencuentro lo único que dice es que actualmente se llevan bien, tienen un gran cariño, un gran respeto y un amor incondicional que ha traspasado el tiempo. En más información, también nos sorprendimos esta Navidad al ver esta fotografía que publicaron en las redes sociales donde vemos a El Güero Castro con sus hijas y con Angélica Rivera, la gaviota. Es increíble este también reencuentro, por así llamarlo, porque pues durante seis años que hubo ese sexenio de Enrique Peña Nieto y previo a él porque se casaron años antes, pues realmente no habíamos visto que Angélica Rivera subiera una fotografía con su ex. Era porque tal vez no la habían visto, porque había que mantener las apariencias. Vaya usted a saber por qué. Pero el caso es que en esta Navidad se reencuentran, ya ella divorciada, se reencuentran para pasar una Navidad en familia. Porque al final del día, aunque están divorciados, pues siguen siendo familia, ¿no? Siguen siendo familia. Y bueno, hablando de familias, resulta que Paola Rojas, pues desafortunadamente no tuvo un buen regalo de Navidad, ya que a través de la revista TV Notas se publicó uno de los últimos escándalos de este 2019, uno de los últimos escándalos de la década. Recordemos que Paola Rojas tuvo dos hijos al lado de el ex futbolista y hoy cronista deportivo Sague. Luego Sague se filtran unas imágenes de él cuando él enviaba videos y fotografías personales muy íntimas a otras mujeres. Esto provoca el divorcio, provoca un escándalo mediático. Paola Rojas durante mucho tiempo se negó a hablar del tema. Finalmente después lo habló. Pero ahora la información no es justamente esa. La información es que no solamente fue una o dos infidelidades de las que ya se sabían. Hubo más, hubo otra historia, hubo de alguna manera más secretos y sobre todo consecuencias. Resulta que la revista TV Notas publica que la mamá de la hija de Sague, una hija secreta hasta el momento, una mujer colombiana de nombre Luz Piedad, le exige un millón de pensión. Aunque parecía que los escándalos de Luis Roberto Alves Sague habían terminado, pues uno de sus supuestos amigos contó que este no solo engañó a Paola durante el Mundial de Rusia 2018, sino que en 2016 mantuvo una relación en secreto con la colombiana Luz Piedad, Rovi, de 37 años, con quien incluso tuvo una hija. Asimismo, a través de la revista nos enteramos de que hace unas semanas la modelo interpuso una demanda en su contra, buscando que reconozca a la pequeña y le pague una pensión, pues aunque él sí sabe de su existencia, se ha desentendido completamente de sus obligaciones. Es parte de la historia que se escribe esta semana en TV Notas. En la entrevista podemos leer algunas preguntas, como por ejemplo cuando le dicen, Luz sabía que Sague era casado, claro. Ellos empezaron como amigos y obviamente habló de Paola, pero ninguno de los dos les importó y comenzaron el romance. Dice, él nunca intentó demandarlo. A pesar de todo, ella quería llevar la fiesta en paz con él y se conformaba con el dinero que le llegaba a mandar en ocasiones. ¿Por qué dice? Porque justo cuando haría los trámites pasó lo de su vida impresionante y después su divorcio con Paola, así que prefirió esperarse para no hacer más escándalo. Finalmente lo está demandando. Y dice, Luz está segura de que Sague es el verdadero padre de su hija. Sí, y por eso mismo está pidiendo que primero le hagan las pruebas de ADN. Ella siempre mantuvo en secreto lo de su relación y lo de su hija, pero ante la negativa de Sague, buscando hacerlo de cierta forma público, porque no tiene los medios suficientes para mantener a su pequeña y quiere que tenga una vida digna. ¿Cuántas historias habrá? ¿Cuántos Sagues no famosos habrá en el mundo? Siempre lo digo, el espectáculo es un espejo, es un reflejo de lo que pasa en la vida real con personas no famosas. Simplemente esto se vuelve un escándalo. Pero que nos sirva de ejemplo, ¿no? Que les sirva de ejemplo para todos aquellos caballeros que les son infieles a sus mujeres, que no se cuidan y que no saben si por ahí hay un hijo del cual se tienen que hacer responsables. Porque sí, señores, hay que hacerse responsables. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Pueden seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Suscríbanse, suscríbanse a este canal y después de que se suscriban, nos ayudarían muchísimo si le dan además un me gusta. Pero no solo eso, sino que le den clic en la campanita para que así les avise cuando hay un nuevo video. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!